Bienvenido al programa Tecnólogo en Aseguramiento de la Calidad de Software. En este programa aprenderás a analizar, diseñar, planificar y ejecutar pruebas de calidad del software a nivel funcional y operativo para todo el ciclo de vida del sistema teleinformático, acreditando los conocimientos y experiencias necesarios para adoptar las prácticas de aseguramiento de calidad en la industria del software. Este tecnólogo tendrá una duración de 27 meses y se impartirá 100% virtual. Gracias por hacer parte de los miles de colombianos que le apuestan al cambio.